La verdad que nada, muy contenta, siento que es un mimo hacia mi esfuerzo, mi trabajo diario, mi emprendimiento es un emprendimiento familiar, en realidad yo soy quien hace la parte de producción, soy quien diseña las piezas, hacemos piezas de cerámica utilitarias y decorativas, y la verdad es un mimo, es un mimo como artesana, como emprendedora, como mujer, que en un día tan importante de lucha y de orgullo como hoy se nos reconozca a nosotras y a todo lo que hacemos en nuestras casas, con nuestras familias, es algo muy lindo. Sí, un placer, estoy súper emocionada, la verdad que valió la pena tanto esfuerzo para que llegue este gran día, así que feliz, feliz. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que se estaban por reconocer? Ay no, me explotó el corazón, la verdad que no pensé que me tenían en cuenta, ni me imaginé que alguien se había fijado en mi trabajo, en todo el trayecto que hice, así que no, contenta, contenta. ¿Y hace cuánto diseñaste tus propios diseños, haces tus propios diseños de souvenir y cotizón? Hace 20 años, cuando nació mi hija, que es Melanie, empecé a hacer unos adornitos para amigos y empezó mi emprendimiento. Así que de ahí anduvimos por ferias, por exposiciones, por los barrios, ciudades, localidades, y bueno, hasta que llegué a mi local. Estamos muy, muy, muy felices, la verdad que la emoción no se puede transmitir en palabras, sinceramente en este día, sobre todo que todas queremos recibir un mimo especial, es un reconocimiento que lo recibo con todo mi corazón. Creo que esto es una pequeña muestra de todo el esfuerzo que venimos haciendo, hace tres años que venimos haciendo este proyecto, básicamente es el reciclado de papel, cuidado del medio ambiente, semillas, huertas, árboles, y creo que con un poquito podemos hacer todos la diferencia. Comentanos, ¿cómo surgió tu emprendimiento de centrarse en la vida? La realidad de querer hacer algo. Siempre, desde muy chiquita, creo que todos nos planteamos qué podemos hacer, y la cosa es hacer, me parece que ahí es donde empieza el cambio. Creo que con poco se puede hacer mucho, nosotros ya llevamos reciclado más de 300 kilos de papel, más de 100 kilos de semillas, que son más de 100.000 semillas de huerta, estamos hablando tomate, lechuga, chicoria, berenjena, apio, perejil, tomate cherry, bueno, todo lo que sea huerta, semillas chiquititas que van a los papeles, en el proceso de reciclaje nosotros le incluimos eso, para que la folletería que nosotros elaboramos se haga plantable y no vuelva a ser basura. Entonces la persona recibe ese papel, en lugar de tirarlo, lo planta y tiene en su casa una huerta. Y lo que es las árboles, hacemos recolección de semillas propias, de las que encontramos en la ciudad. En este caso sacamos de nogales, que en realidad le hacemos la guardia un nogal, porque el nogal es un árbol que queremos recuperar, digamos, porque no se lo ve, es un árbol muy noble. También tenemos ceibos, lapachos, enísperos, paltas, y todas las semillas que vamos recolectando, las germinamos para hacer un proyecto, para poder plantarlas a nivel masivo en la ciudad de San Salvador. La verdad que estas cosas son un mimo al alma, pero también nos dan fuerza para seguir adelante, en el esfuerzo del día a día. Usted hablaba de que nada es imposible. Nada es imposible. La verdad que este sueño que empezó desde Yala, diciendo, bueno, con tecnología vamos a llegar al mundo, desde Jujuy, 10 años, 11 años después, es tal cual, estamos yendo al mundo, estamos en varios países de América Latina, pero también que desde mi rol de directora de tecnología, también es posible que una mujer lidere un movimiento de innovación tecnológico. Y yo creo que, bueno, son todos méritos, pero también fruto del esfuerzo, y animar a otras que cuando uno hace las cosas comprometidas y con mucha pasión, tarde o temprano los resultados llegan.